Capítulo 38 Las llaves. Raizen sonrió. Acababa de llegar a un lugar de aspecto extraño. En un cañón sin señales de vida había un gran anillo dorado hueco en su borde, sostenido por lo que parecían ser estatuas doradas del sabio de los seis caminos y su hermano. El anillo tenía casi treinta metros de altura y el aire brillaba de forma extraña a su alrededor. No se preocupen hermanos, los sacaré tan pronto como tenga las llaves. Raizen se rió entre dientes al sentir que la conciencia de Itachi se agitaba dentro de él. Minato pateó la puerta de Hiraiya con tanta fuerza que quedó hecha astillas. Hiraiya. Gritó enojado, despertando al pervertido dormido. Niño. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la villa? Minato agarró su rostro y usó su ira y sin para teletransportarlos al Kunari en su oficina. Ahora los dos estamos en el pueblo. Minato estaba mirando a Hiraiya, la ira casi se filtraba a través de él. Hiraiya se puso de pie. ¿Cuál es el problema con el rudo despertar? Iba a ir a las aguas termales más tarde. Minato apretó los puños. Estábamos equivocados. Karano es la elegida. Hiraiya parecía confundido. Imposible, tiene que ser uno de tus hijos. ¿Estás diciendo que es Nao? Es Naruto. Minato declaró, ansioso por cortarle la cabeza al sapo Sanin. ¿Sé cómo lo sabes? Hiraiya estaba asombrado más allá de lo creíble. Minato se apoyó en su escritorio. Ayer lo vi desatar un chaka que era solo suyo y rivalizaba con el Kyuubi en poder puro. Tiene una capa de sabio, poderes que desafían las leyes básicas del ninjutsu, y la muerte temporal de Naomi desencadenó algo poderoso en él, algo que dudó que pudiera luchar. El poder que ejercía, era inimaginable. Podía sentir que sus poderes aún estaban restringidos, probablemente para que no destrozara su cuerpo con ellos. Él y Sasuke están en una liga propia. ¿Sasuke? ¿El pequeño mocoso Uchiha? ¿Qué tan poderoso es? Preguntó Hiraiya. Es difícil de decir. Tiene más habilidades que Naruto, pero mucho menos chakra, su potencial es prácticamente ilimitado. Minato se cruzó de brazos. Cuando me dijiste por primera vez sobre la profecía, pensé que habíamos estado haciendo lo correcto, pero ahora veo lo equivocados que estábamos. Naruto salvará o destruirá este mundo, y creo que podríamos haberle dado una propina. Escalas más cerca hacia el último, entonces él miró. Soy tan culpable por la forma en que tratamos a Naruto, pero pasará mucho tiempo antes de que te perdone. Sasuke y Naruto se enfrentaron en un claro a unas pocas millas de la aldea. Seguro que quieres hacer esto, Naruto. Tengo algunos trucos bajo la manga que aún no conoces. Naruto asintió. Nunca llegamos a tener nuestra pelea, no aceptaré tu ayuda si no puedes darme una buena pelea. Sasuke sonrió mientras su ojo Rinnegan comenzaba a brillar y su eterno Mangekyo Sharingan comenzaba a girar salvajemente. Bien por mí. Naruto se lanzó hacia adelante apuntando con un puño a la cara de Sasuke, solo para que lo atrapara. El viento del impacto hizo retroceder la hierba del campo y Sasuke lanzó a Naruto hacia atrás con gravedad. Usa tu capa. Con estos ojos soy demasiado poderosa para ti sin ella. Naruto se rió entre dientes y asintió, instantáneamente rodeado por el chakra dorado. Tú lo pediste, Kase no Yari. Deslizó su brazo en un arco diagonal hacia Sasuke, soltando un delgado tajo blanco que cortó una grieta en el suelo y aceleró hacia Sasuke. Sasuke arqueó su espada Infinity y combinó perfectamente el ataque de viento, cancelando los mismos. En una pelea elemental sabes que ganaré. Luego se teletransportó hacia adelante, buscando un golpe lateral. Los orbes de Naruto se fusionaron y se convirtieron en una katana de tono oscuro sin protección, la sostuvo en un agarre inverso mientras bloqueaba el swing. Moldita sea, es difícil mantenerse al día con tu teletransportación, difícil pero no imposible, sonrió cuando Sasuke desapareció y reapareció directamente detrás de él. En medio de un golpe por encima de la cabeza, Naruto dio un paso hacia la derecha y lanzó su puño izquierdo. De vuelta a la mejilla de Sasuke. Esto envió a Sasuke a tropezar y Sasuke empujó sus palmas detrás de él y usó la gravedad para detener su impulso. Es hora de intensificar las cosas. Jutsu de clones de sombras. Seis Sasukes aparecieron alrededor del original y rodearon a Naruto. Susanoo aparece alrededor de todos excepto el original. Ves que todos mis Rinnegan están vinculados, lo que significa que puedo ver a través de los ojos de los demás. Junto con la percepción de mi Sharingan, tengo una mejor visión que incluso el Yakugan. Los sables de energía generados por el Susanoo y el Sasuke original repentinamente adquirieron un color púrpura brillante. Armadura etérea que se parecía a la de un caballero con alas resplandecientes. Solo la armadura púrpura brillaba mucho más que la de los Susanoo. Además, cuando comprimo el Susanoo de esta manera, sus capacidades defensivas aumentan exponencialmente, aunque me doy cuenta de la cantidad de ataque que puede. Acuerdo. No más hablar. Me estás cabreando. Naruto se lanzó hacia adelante tan rápido que el suelo se hizo añicos y levantó el puño hacia atrás. Sasuke se encontró con él en el medio. Capítulo 39 Advertencia. Sasuke abrió los ojos y se encontró en un lugar extraño y desolado. —¡Despierta, Sasuke! Habló una voz profunda y anciana. Sasuke se puso de pie rápidamente para ver nada menos que al sabio de los seis caminos. —¡Oh Kotsuchiki-sanma, es bueno verte de nuevo, ¿dónde estamos? Sasuke se sintió extrañamente brumoso y sin chakra. El sabio suspiró y miró hacia otro lado. —Eres más como yo de lo que te imaginas, una decisión está puesta a tus pies, Sasuke. He usado mi poder divino para mirar hacia el futuro y ver cómo termina tu batalla. Naruto traiciona su deber y libera a la inmortal. Es mi hermano y yo luchamos por enjaular. Estaba borroso, pero fue él quien abrió la puerta de la jaula para liberar a esos monstruos. No debes permitir que esto suceda, si él decide abrirla, tendrás que matarlo. Sasuke dio un paso atrás en estado de shock. —¡Estás loco! No puedo matarlo. El sabio suspiró, luciendo cansado. —Lo sé, esto es una repetición de la historia, yo tampoco pude matar a mi hermano, debo mostrarte la carnicería que Naruto traerá si no la controlas. Luego tocó la frente de Sasuke, como le gusta hacer a Itachi, solo que hizo que la visión de Sasuke nade y lo transportó a lo que parecía Konoha por la noche, solo que los edificios eran más altos y el aire tenía una sensación espeluznante. Sasuke comenzó a caminar hacia su casa cuando una mano lo agarró por el hombro y tiró de él hacia un callejón. De repente, Sasuke estaba cara a cara con un sharingan. Una chica de su edad le puso una espada en el cuello y le miró con dureza, luego dio un paso atrás. —No tienes focas, bien, ven conmigo. Te traeré algo de comer. Mi nombre es Sarada Uchiha. Sasuke asintió, siguiéndola detrás. Sasuke Uchiha. —¿Te importaría decirme a dónde vamos? Ella miró hacia atrás y se detuvo. —Tenemos tres horas más hasta el amanecer, sentí tu chakra y decidí investigar. —No puedes salir por la noche, debes saber esto. Sasuke se detuvo cuando vio la plaza del pueblo. La gente estaba encadenada y parecía estar hambrienta frente a un hombre con ojos rojos como la sangre. El cuerpo de Sasuke se tensó cuando comenzó a caminar hacia ellos, desenvainando su espada lentamente. —No idiota. Sarada lo agarró del brazo con fuerza y comenzó a tirar. —Ese es Shikamaru Nara, una élite. Nos matarían si lucháramos contra él. Sasuke activó su sharingan y comenzó a mirar a Shikamaru. Parecía alrededor de los 17 años con un cuerpo atlético y el mismo cabello oscuro en una cola de caballo. Tenía los ojos rojos sangre rodeados de oscuro, su piel estaba pálida y en su espalda había una espada corta oscura. Lo más extraño fueron los sellos rojos en su lado izquierdo. —¿De qué estás hablando? Shikamaru es inofensivo, un genio, pero inofensivo. Sasuke arrancó su brazo de su agarre. Ella miró a Sasuke en estado de shock. —Esos ojos, solo una persona ha tenido esos ojos, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Sasuke, inhalando su esencia. —¿Qué estás haciendo? Sasuke tartamudeó. Ella retrocedió un poco. —Eres del pasado, ¿verdad? Mi nombre es Sarada Uchiha, hija de Sasuke Uchiha y Karana Mikase. Sasuke estaba desconcertado cuando dijo esto. Tenía el pelo y los ojos oscuros, pero tenía los mismos rasgos faciales que Karana. —Esto, esto es imposible. Sasuke susurró. Sarada sonrió. —Espera a que da Isa que te vea. —¿Quién? Sarada se rió en voz baja. —Mi hermano mayor, líder de la resistencia humana. —¿Quién dijo que podías dejar Uchiha? Shikamaru aterrizó frente a ellos, incluso desde la altura que cayó. Todavía no hizo ningún sonido. Shikamaru sonrió. —Niño, ¿te pareces un poco a un compañero de clase que tuve hace más de 20 años? Siempre fue un fastidio. Vendrán ustedes dos en silencio. Necesito matarte. Sasuke sacó su espada y la apretó al revés. —¿Puedes intentarlo, Shikamaru? ¿Sabes quién soy y aún estás dispuesto a pelear? ¿O eres estúpido o confiado? Shikamaru sacó la espada de su espalda. En un movimiento rápido como el rayo, Shikamaru se lanzó hacia adelante, con el objetivo de apuñalar a Sasuke, pero Sasuke bloqueó a tiempo. —Impresionante. —No puedo recordar al último humano que fue lo suficientemente rápido como para bloquear uno de mis ataques. Shikamaru luego pateó a Sasuke hacia atrás y caminó hacia adelante. Sasuke toció al convocar su condensada armadura Susanoro. —¿Quieres pelear? Te daré una pelea. —Eso es suficiente. Un hombre dio un paso hacia la luz. Tenía cabello oscuro que le caía hasta los ojos, iris rojo sangre, cuerpo musculoso, parecía estar en sus veintes. Vestía ropa oscura y no tenía armas. Su sello cubría todo su cuerpo, los de su lado izquierdo eran rojos y los del lado derecho eran azules. Raizen-sama, iba a traerlos. No es necesario nada. Reconozco ese ojo. Es solo un visitante y probablemente no estará aquí por mucho tiempo. Además, si lo quisiera muerto, estaría muerto. El hombre habló con un aire de autoridad que exigía respeto. Sasuke fue a atacarlos, pero más rápido de lo que podía ver, Raizen había clavado un puño en su estómago e hizo que Sasuke escupiera sangre. Cuidado niña. Te he perdonado la vida esta vez, no lo volveré a hacer. Sasuke cayó de rodillas agarrándose el estómago de dolor. ¿Qué diablo serés? Raizen se arrodilló al nivel de los ojos y sonrió con malicia. Soy el gobernante de este planeta, dile al sabio que dije gracias por hacerme saber que realmente no tenía opciones. Entonces Sasuke fue tirado hacia atrás y estuvo frente al sabio de nuevo, que parecía sin aliento. Iba a dejarte quedarte más tiempo y ver más, pero me temo que no podía dejarte cerca de esa criatura por mucho tiempo. ¿Eso fue real? Preguntó Sasuke. El sabio asintió. Sí. No sé por qué, pero Naruto Namika se libera al clan Otsuchiki de su prisión. Es su culpa que la humanidad sufra la mayor pérdida por la que jamás haya pasado. Raizen permite que unos pocos se conviertan en semidioses inmortales, pero deja a la mayoría de los humanos, por vivir con propósitos de esclavitud. Como viste, en su cuerpo real, Raizen es increíblemente poderoso. La única forma de ganar es derrotarlo mientras está poseyendo a alguien y arrojar su alma a la jaula. Le tomó mil años pasar el último tiempo, pero puede que sea lo mejor que podamos hacer. Sasuke de repente se dio cuenta de que alguien sacudía violentamente sus hombros. Parpadeando rápidamente, vio a Naruto sacudiéndolo y lo obligó a detenerse. Amigo relájate. Estoy bien. Si mueres, ¿puedo tener tu espada? Preguntó Naruto. Sasuke solo entrecerró los ojos en respuesta. No. Pero ruego. Simplemente no. Sasuke interrumpió. Entonces Sasuke suspiró. Naruto, tengo que preguntarte algo, ¿hay alguna razón por la que liberarías intencionalmente a criaturas malvadas que son más duras que nosotros? Naruto la dio la cabeza. Uh. No. ¿Por qué haría eso? Mis poderes están destinados a proteger la tierra, no ayudar a destruirla. Uh. Joder. Hablaré contigo más tarde. Tengo que ir a algún lado por un tiempo. Sasuke luego desapareció a través del teletransporte. Naruto hizo una pausa. Asno. No pudiste llevarme de regreso a casa.